Voy a hacer una breve review del teléfono Blackview V9500. Es el último teléfono que ha sacado la compañía Blackview y es el de la gama más alta que tienen en cuanto a teléfono ruralizado. Como veis, el equipo se ve completamente robusto. Está construido en caucho, goma y aluminio en todo el marco y tiene las esquinas reforzadas para protegerse de cualquier impacto o caída. El teléfono ha pasado bastantes pruebas de rendimiento y de resistencia para poder contar con esta certificación. Cuenta con una certificación IP69M, que es una certificación militar y la mayor que puede tener un teléfono, y también certificación IP68 al agua y al polvo. Como veis, aquí atrás, no se verá mucho en cámara, tiene dibujado el logotipo de la carga inalámbrica y del NFC, porque cuenta con ambas características. Aquí en la parte de la acera vemos también un doble sensor Sony de 16 y 5 megapíxeles y un flash de doble tono. En el lado derecho nos encontramos con el botón de encendido y apagado, nos encontramos con los tornillos para poder abrir el equipo, el sensor de huella dactilar que se encuentra en el lateral derecho y que funciona muy muy bien, como vais a ver ahora. Le doy y como veis, desbloquea prácticamente al momento. También con el equipo completamente en negro, como veis, funciona muy muy bien. La verdad es que en este sentido funciona perfecto. También, justo debajo, tenemos un botón al que le podemos asignar cualquier tipo de función. Y bueno, en la parte frontal, como veis, tenemos una pantalla de 5,7 pulgadas, en resolución Full HD+, porque cuenta con formato 18 novenos, y que bueno, como podéis ver, se ve realmente bien. Ahora mismo está más o menos a la mitad en cuanto a brillo, tiene un brillo muy muy elevado, el brillo mínimo también está bastante bien, y bueno, lo vamos a dejar aquí más o menos a la mitad. Y cuenta también con desbloqueo facial, que os lo voy a enseñar ahora mismo para que veáis que funciona bastante rápido. Ahí, ¿lo veis? Me acerco a la cara, y ya está. Apenas tarda medio segundo en desbloquear, y la verdad es que para este tipo de equipos no suele ser normal que tenga un desbloqueo facial tan bueno. En el lateral izquierdo nos encontramos con los botones de subir y bajar volumen, y nos encontramos con el botón PTT, que es un botón dedicado a algunas aplicaciones de walkie talkie, de llamadas, de emergencia, ideal para estos equipos. En la parte inferior nos encontramos con un agarre o soporte para poder enganchártelo al cuello o algún tipo de mosquetón, y el puerto USB tipo C. También nos encontramos con el puerto ya de 3,5 mm, y esto sería básicamente el aspecto visual del equipo. Ahora vamos a hablar un poco de sus características. El equipo cuenta con un procesador MTK 63, 53, a 2,5 GHz, son el IP23, y cuenta con 4 GB de AMOLED RAM y 64 GB de almacenamiento. Viene de serie con Android 8.1, y una capa bastante limpia, aunque sí que tiene los iconos modificados por la nueva marca. Aquí, como podéis ver, le damos a lo de Android, y ahí nos sale la guita Oreo. Por lo demás, ya os digo, el equipo viene completamente limpio. Simplemente tiene estos iconos, que bueno, aparte contamos con una serie de herramientas dedicadas a estos equipos tan resistentes, que sí que son ideales para las situaciones de emergencia. Pero bueno, no tenemos ningún tipo de aplicación extra ni nada. El equipo cuenta con NFC, cuenta con Wi-Fi dual 5 GHz, cuenta con carga inalámbrica, y destaca también por tener una potente batería de 10.000 mAh, que por las pruebas que he estado realizando, tarda bastante en cargar, la verdad, la carga rápida con la que cuenta no es demasiado rápida, pero la duración de la batería es enorme. Creo que dura alrededor de 16-17 horas de pantalla activa, por lo que es genial. Es cierto que los procesadores de MediaTek no cuentan con un consumo de energía tan adecuado como los de Qualcomm, pero la duración de la batería es bastante buena. Bueno, os voy a enseñar un poco la navegación por el equipo para que veáis que todo funciona bastante fluido. Vamos a abrir Chrome. Aquí como veis tengo el diario marca abierto. Vamos a entrar, por ejemplo, a 20 minutos. Y todo esto para que veáis que todo rinde perfectamente, no tiene ningún problema. Las páginas cargan muy bien. Vamos a abrir algo, ¿veis? Todo funciona muy rápido. Ahora mismo deciros que no estoy conectado con Wi-Fi Dual porque no tengo en la casa en la que estoy ahora mismo, pero sí que lo estuve probando anteriormente y funciona súper rápido, muy fluido. Ya digo que en tema de navegación no vais a tener ningún problema. Vamos a entrar, por ejemplo, a alguna red social para que veáis cómo se mueve por aquí. Aquí podéis ver, ya han cargado las cosas. Actualizamos y, bueno, como veis, va cargando todo bastante rápido. No tenemos ningún tipo de problema en hacer el scroll. Y todo funciona perfectamente. Vamos a cerrar todas las tareas para que no haya ningún tipo de problema y os lo voy a enseñar todo ahora. Bueno, vamos a entrar, por ejemplo, ahora a Twitter. Está completamente iniciado ahora mismo y aquí podéis ver lo rápido que carga. Vale, están cargando los sitios actuales. Aquí lo veis. Y bueno, como veis se mueve todo perfectamente y sin ningún tipo de problema. Ya os digo que en tema de funcionamiento y de rendimiento el equipo se ha comportado muy bien y no me ha dado el perro ningún tipo de problema. Ahora os voy a mostrar cómo se mueve el equipo realizando algún prueba de jugar. Primero voy a poner un juego bastante básico que apenas consume recursos y, bueno, funciona perfectamente en cualquier situación. Igual, como veis, el equipo rinde perfectamente. Bueno, yo soy un poco malo, pero eso es otro tema. Como veis, no vais a tener ningún tipo de problema de rendimiento. El equipo se va a mover perfectamente. Va a poder mover... Por lo menos hablando de juegos básicos los vais a mover a la perfección. Vais a tener una pantalla de, sinceramente, de bastante calidad para poder mover los videojuegos. Igual no vais a tener ningún problema. Lo dejamos en multitarea y vamos a abrir ahora un juego que sí que consume bastantes recursos como es el Alpha 9. Aquí pone comprobándose en una nueva versión. Deciros que he estado jugando al Alpha 9 y he bajado los gráficos a una calidad media y el equipo rinde a la perfección. No podemos ponerlo en los gráficos más altos porque no va a poder con ellos. Pero sin duda, como unos gráficos normales, una calidad media lo va a mover a la perfección sin ningún tipo de tirón. Vamos aquí. Como veis, los menús también están cargando muy rápido. Ya os digo que el rendimiento del equipo es bastante bueno. ¿Vamos a seguir planos? Vamos a darle. A ver si podemos iniciar. Porque parece que el juego me está dando algún tipo de problema. A ver. Vale. Vale, vamos allá. Habéis cogido un juego, un coche que no tenía desbloqueado. Bueno, aquí estáis viendo los tiempos de carga. Va a cargar bastante rápido y ya os digo. Lo vais a poder comprar vosotros ahora mismo. El juego va a funcionar sin ningún tipo de tirón y sin ningún tipo de problema. Deciros que la pantalla es, como os lo he dicho antes, pero lo digo de nuevo, de 5,7 pulgadas en resolución Full HD Plus porque está en formato de 18 novenos y es que se ve muy muy bien. Los colores son bastante buenos. El táctil responde a la perfección y es que ya lo estoy viendo ahora mismo. Bueno, vamos a jugar y os lo muestro. Y ahí estamos. Como veis, no tenemos ningún tipo de tirón. El juego responde perfectamente. Vamos a darle algo de volumen. El volumen, por cierto, es muy muy elevado, sin distorsionar. Mira, como veis ahora mismo está a menos de la mitad. Vamos a poner a volumen máximo. A volumen máximo es que no se escucha absolutamente nada. Vale, lo dejamos en multitaria y como veis el juego rinde a la perfección. Ahora os voy a enseñar la información de las pruebas que he realizado con el equipo. Os voy a enseñar la puntuación que tiene en AnTuTu. Como veis tiene 91.663 puntos. No es una puntuación demasiado alta, pero es una puntuación de gama media. Y ya os digo, con el procesador que lleva, con el EVIO P23, es más o menos un equivalente al 70.625. El procesador, como os digo, se mueve muy bien y no nos va a dar ningún tipo de problema. Vamos a hacer una pequeña prueba multimedia. Os voy a enseñar cómo es el contenido en YouTube con este equipo. Como veis, vuelvo a cargar todo muy rápido. Vamos a poner alguna canción. A ver qué os parece. Como estáis viendo. Veis, ahora mismo está a menos de la mitad de volumen. Si lo pongo a volumen máximo, vais a ver cómo suena. Como veis, tiene un volumen muy elevado. Si le he editado el volumen, no podéis escucharme en absoluto. El altavoz se encuentra aquí abajo, que eso sí que lo considero un problema, porque si lo ponéis en la mesa, no va a llegar a obturar, porque tiene bastante relieve, pero no sonará igual. Y como veis, pues, el giro de pantalla funciona perfectamente. Vamos a poner otro tipo de canción, a ver qué os parece. Esta canción es muy popular actualmente. A mí la verdad es que no me gusta nada, pero bueno. Como veis, la pantalla se puede expandir al máximo que se pierda algo de imagen, porque es un equipo de cámara legal. Vamos a darle a todo volumen para que veáis cómo se escucha. Bueno, como veis, el volumen es muy, muy fuerte y os vais a poder disfrutar de vuestro contenido multimedia favorito sin ningún tipo de problema. Y bueno, esto es todo. Básicamente, os he hecho una pequeña descripción de cómo se mueve el equipo, de su rendimiento, del sistema con el que viene, las características que tiene. Y bueno, yo espero que os haya gustado. Aquí, como veis, si pulsáis el botón PTT, os lleva directamente a una aplicación que puedes cargar en Play Store. Y en esta aplicación tú puedes vincular tu número de teléfono para que sea algún tipo de emergencia, pulsarlo y automáticamente realizar una llamada o realizar algún aviso. Son aplicaciones que se utilizan sobre todo en deportes de alto riesgo, en montañismo o en trabajos de alto riesgo. Y es bastante útil. Estos teléfonos, evidentemente, están indicados para trabajos de alto riesgo, para personas que trabajan y que ensucian mucho el equipo, se pueden mojar, etcétera, etcétera. Y ya te digo, es el compañero ideal si haces montañismo, si haces algún tipo de deporte de alto riesgo, si trabajas como guardabosques, como bombero, etcétera. Espero que os haya gustado.